Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos Y el sol del invierno se nos ponga a trunco y nos cachete la cara al espejo Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas Y nos falta el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo Cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía Nos querremos tanto que nuestro cariño llenara la ausencia de estos tres diablillos Nos querremos tanto que nuestro cariño llenara la ausencia de estos tres diablillos Cuando estemos viejos y yo te lo prometo compañera mía Serán, serán nuestros años, plenos de dulzura, serán nuestras horas, escenas de alegría Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos Y verás mi vida que miente el espejo, que seremos novios cuando estemos viejos Y verás mi vida que miente el espejo, que seremos novios cuando estemos viejos Música 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 Música